Kate Upton, mujer más sexy del mundo no tiene medidas perfectas. Foto, INTAGRAM La revista Maxim nombró a la mujer más sexy del mundo 2018, hablamos de Kate Upton, una curvilínea modelo y actriz que no tiene las medidas perfectas, que durante años ha demandado el mundo a quienes obtienen estos títulos. Cada año, la revista para hombres hace una selección de las que considera son las 100 mujeres más hot del momento. Pero, aquellas que demuestran día a día que no son solo una cara bonita sino que también son poderosas, graciosas o que rompen con los estándares de belleza, en la lista también está Kendall Jenner, Gigi Hadid, Amal Klawan, Demi Lovato y aunque no lo creas, Ivanka y Melania Trump. Pero, ¿quién es Kate Upton? Kate Upton, quien es talla 8, es considerada una de las modelos voluptuosas más populares y ha aparecido en varias ocasiones en la edición de trajes de baño de Sports Illustrated. La sesión de fotos que aparecerá en la revista fue tomada en Israel por el fotógrafo Gilles Ben-Simon. En 2008 obtuvo su primer contrato con una agencia de modelos y pronto participó en campañas de marcas como Guess y Victoria's Secret. También ha participado en películas como The Other Women, en donde aparecer al lado de Cameron Diaz. En entrevista con Maxim, Kate dijo que el ser nombrada la mujer más sexy del mundo, es una recompensa por el arduo trabajo que he hecho conmigo misma, el sentirme bien, ejercitarme y ser fuerte, días antes de que se diera a conocer. Que Kate Upton encabezaría la lista de Maxim, la misma modelo reveló en su cuenta de Instagram que espera su primer hijo junto a su esposo, el beisbolista Justin Berlander, Kate Upton Maxim mujer más sexy del mundo modelo.